yo creo que usted que es esto ay mi chicle tan de generado gas qué pasa amigo te pasas qué está pasando a quién se cree para estarme dando besos qué le pasa parece perdón no respete perdón lo que pensé que era mi novia y usted porque me confundé con su novia no es que ya también así toda bonita blanquita toda hermosa así con el pelo largo pero se lo juro que pensé que era ella no pero es que no tiene por qué confundirme igual no pues a quiera cometer errores no pero yo que le saqué a usted qué es esto ay mi chicle tan degenerado gas hay parte no pero yo creo que usted qué es esto ay mi chicle tan degenerado gas no es que yo se acostumbró a la necesidad de ella si un milagro le sacó un chiquito y un pedazo de carne la novedad que reina perdón perdón no lo va a ser donado pero igual no es que lo juro que pensé que era mi novia se lo juro es pero no me vuelva a confundir con su novia a no lo a parar por ahí ya me está esperando acá no hay donde ya me haya visto me embalo no pues y es que acaso ya se va a dar cuenta pues y es que acaso ya se va a dar cuenta diablo señorita pues no sé no sabe que dejemos así acá como si nada estuviera pasado no y por qué no no porque le di un pico y me siento mal ya y porque se va a sentir mal es que yo tengo novia yo soy un hombre fiel no pero un pico no es nada no es nada no para usted que no está enamorado ah está enamorado ah no pero igual eso no importa no sabe que reina no haga como si nada estuviera pasado no y por qué no venga venga aquí que no hay otro besito pues otro besito con los actos bueno cocina más de acones y toda la que un chicle de pronto me saca un pedazo de carne me gusta me gusta por no diablo señorita no pero entonces que verdad sabe que para no sentirme culpable no lo voy a dar yo a usted sino usted a mí sí o qué ahora sí viene lo chido y por qué no porque no me lo hace a mí no porque no me siento porque es más rico que me lo dice de su parte no pues la verdad es que me tienta pues no sabe que no yo me siento culpable y si voy a pecar peco es del todo entonces sígueme y dale like si quieres ver la segunda parte no creerá lo que pasó después